Esta parte donde la quise hoy en el video es importante, entonces lo que viene claro es que son la división de polinomios Si entendemos bien la división de polinomios, lo que viene es bastante fácil Vamos a explicar dos formas de hacer división, que es una es la división sintética y la otra es el método de Ruffini Básicamente lo que vamos a hacer ahora, de la aula virtual, vamos a resolver la guía de polinomios Algunos ejercicios de la guía de polinomios que tienen que ver justamente con división de polinomios Y acá el ejercicio 3 de la aula virtual El otro ejercicio es la de aquí, eso es lo que vamos a hacer Entonces el primer ejercicio es hacer la división de esos dos polinomios Que sería el p, que sería 5m³ menos 12x más 5 Lo primero que sí es que tenemos que fijarnos siempre en el grado Siempre el grado del numerador, este es el numerador y este es el denominador Porque lo vamos a escribir como fracción, ¿cierto? Siempre el grado del numerador tiene que ser mayor o igual al grado del denominador O sea, este puede ser de 2 hacia arriba Si este es de grado 5, este debería ser de 5 hacia arriba Si es al revés, lo vamos a ver en la otra clase que se llama las fracciones parciales ¿Es un 2 o no? Acá un 2 ¿Puedes explicar eso? Si me partí en un... El grado del numerador Tiene que ser mayor o igual al grado del denominador Por ejemplo, si esto fuera 5x³ menos 12x más 5 Y acá está dividido por x a la cuarta Ahí no se puede hacer la división Eso lo vamos a hacer en la otra clase La fracciones parciales ¿Sí? Ya Bueno Lo que vamos a ver nosotros se llama la división sintética ¿Sí? Que básicamente lo mismo que uno hace la división con un número Cuando se ve en colegio, cuando está en la base Básicamente es exactamente lo mismo ¿Ya? Entonces Vamos a hacer estas divisiones ¿Ok? Ya Entonces vamos a dividir esos dos polinomios que están ahí Entonces Para hacer la división Vamos a decir El x cuadrado x cuadrado ¿Por cuánto? Lo tengo que multiplicar Para que me dé 5x al cubo x cuadrado ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? Para que me dé 5x al cubo Por x Bueno, si lo multiplico por x Si lo multiplico por x Me queda x por x cuadrado ¿Cuánto me queda? x cubo Pero yo creo que me dé 5x al cubo 5x ¿Cierto? 5x ¿Cierto? Si lo multiplico por 5x El x cuadrado Me da 5x al cubo ¿Perfecto? Entonces Y vamos a notar que sería Justamente Este 5x Lo vamos a multiplicar por todo el denominador Entonces me hay que hacer 5x Por 5x al cubo 5x al cubo ¿Cierto? 5x Por menos 2x Menos 10x cuadrado Menos 10x cuadrado Y 1 por 5x 5x Y vamos a restar Recuerden que eso Lo mismo que hacían ustedes Cuando hacían división Con numeritos ¿No? O sea, cuando Decían en colegio 7 Dividido por 3 ¿Cuánto es? Ah 3 por cuánto Me llamo menos 7 ¿Cuánto? Entonces por 2 Ah 2 por 3 Son 6 Y después restaban ¿Cierto? ¿Sí? Y me quedaba 1 ¿Sí? Y después Ya El 1 se puede seguir dividiendo Por el 3 En este caso no Y ahí terminaron ¿Cierto? Y eso le llevamos restos Entonces eso mismo Estamos haciendo acá Con Con Leder De forma anterior Bien Entonces acá Vamos a restar Entonces ¿Qué va a hacer? Entonces siempre Esto va a ir disminuyendo Un grado 5Q al cubo Menos 5Q al cubo Se va LoQ al cubo Pongan atención Y después la notan ¿Ya? Ya que no es el método 5Q al cubo Menos 5Q al cubo Se va ¿Sí? Ya Se fue loQ al cubo Siempre sale a ir eso ¿Sí? Así que Un solo caerlo A A Arrachar Ya Después LoX cuadrado ¿Arriba hay algo con X cuadrado? No No, abajo sí ¿Cierto? Si restamos arriba Son 0X cuadrado Y abajo son Menos 10X cuadrado Pero lo estamos restando ¿Cuánto me da? 10X cuadrado ¿No? Sí Porque arriba Es 0 No hay nada con X cuadrado ¿Sí? Y abajo Hay menos 10 Pero como estoy restando Menos por menos Más 10X cuadrado ¿Sí? Después con X Menos 12X arriba Y le restamos 5X ¿Cuánto me queda? 7X Menos 12X Menos 5X ¿Cuánto me queda? Menos Me influye el más Y todo Sí, porque estoy restando ¿Aguien se que yo estoy restando? 7X Menos 17X Ah, ya Perfecto Siempre cerramos Y 5 menos 0 Son 5 ¿No es cierto? Ahora Nuevamente Hacemos la adición Hicimos ya X cuadrado ¿Por cuánto no tengo de multiplicar Para que me dé acá 10X cuadrado de 10 ¿Por cuánto? 10 ¿Por otra parte? Sí Entonces Más 10 Y hacemos lo mismo en el anterior A ver si pasó ¿Qué sería lo mismo en el anterior? Multiplicar 10 por todo el término Por todo el denominador ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces Me quedaría 10 por X cuadrado Y de X cuadrado Y de X cuadrado ¿Usted me dice? Menos 20X Menos 20X Más 20 Más 20 Más 10 Más 10 ¿Cierto? El 10 se multiplicó por cada uno de estos de acá ¿Y después qué hay que hacer? Restar Restar Perfecto Se van los 10X cuadrados Se van los 10X cuadrados Se van los 10X cuadrados Siempre se deben seguir eso Cuando yo rente Se van los Con mayores ponentes Menos 17X Y voy rastando ¿Cierto? Ya Menos 17 Y del resto Menos 20 Menos 27 ¿Cómo será? Menos 37 Menos 37 Menos 37 ¿Pero si estamos rastando? Por eso Al rastar El segundo cambia el signo Menos 37 Menos 37 Entonces sería Más 20X Y menos 17 Son 3X ¿Cierto? Claro ¿Ya? Y acá 5 con el 10 también Menos 5 Menos 5 Perfecto ¿Sí? 5 menos 10 Menos 5 Perfecto ¿Después qué hacemos? Lo mismo ¿Siguimos con el...? ¿Por qué menos? 5 Menos 10 Si hubiese restar Ya Después ¿Qué hacemos? Hicimos Ah El X cuadrado ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar Para que me dé El X cuadrado ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? Para que me dé 3X No sé cuál ¿No se toco? Ustedes tendrían que dividirlo por un número Para que me dé el 3X ¿Sí? Entonces ya como este Es de grado menor Que el del ordenador ¿Sí? Esto que está acá Se llama el resto Entonces ya esto ya no se puede ir más Entonces esto va a ser el resto de la adición Y esto que está acá es el resultado Ya está lista la adición ¿Sí? ¿Se entiende? Profesor, entonces Ahí Más 5 Más bien Lo restó Lo restó Y es que el 10 tenga positivo O sea, eso es lo más Perdón Por eso Porque yo estoy protegiendo Porque estoy restando 5 menos 10 Menos 5 ¿Sí? Siempre el de abajo Cambio todos los 5 Volvamos al colegio 7 dividido por 3 ¿Cuánto era? 2 Y sobra 1 ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando está en el tercero base? ¿Cuánto era? ¿Cuarto? No, por ahí se dan esta adición ¿Se acuerdan, no? ¿Qué adición es en el tercero? ¿O filtro o ahí? Ya O sea, ya en quinto y sexto Yo estoy con dos decimales O sea, con dos pistas ¿Sí? Ya Bueno, ahora le enseñan la división Y la profe decía Y uno sabe si eso está bien o no La profe decía Compruebe ¿Ya? Eso quiero que recuerdo ¿Se acuerdan o no? Sí ¿Cómo comproba uno? Multiplicando 3 por 2 Y le sumo al resto Y me tiene que dar 7 ¿Cierto? ¿Sí? O sea, si yo tengo P Dividido por Q Y me da un resultado Y también un resto ¿Qué voy a hacer yo para comprobarlo? Q por el resultado que es D Más el resto Tiene que ser igual a A P Y exactamente acá La B podemos hacer exactamente lo mismo ¿Y el resto de la parte del 17 menos 20? ¿Por qué ahí le apareció positivo? Entonces yo creí que era una de las más Y por eso... Ya Si estoy restando acá Tengo menos 17 Y le resto este ¿Sí? Ya Pero al restarle menos 20 Menos por menos Cambia más ¿Sí? Entonces me queda menos 17 Y más 20 ¿Sí? Menos 17 más 20 ¿Cuánto son? ¿Sí? ¿No puedo ver este caso? ¿No por el otro? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya perfecto? Toco bien y luego vuelvo a explicar Gracias 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 ¿Ya? ¿Ya? Ya De nuevo Entonces teníamos 5X cubo Menos 12X más 5 Digo por X cuadrado Menos 2X más 1 ¿Sí? Esa es la adición ¿Sí? Recuerdo que siempre El numerador Que es el 5X cubo ¿No es cierto? Menos 12X más 5 Tiene que ser mayor o igual Al grado del denominador ¿Sí? Si no No podemos hacer adición ¿Ya? Entonces el raíz va a verlo La otra se va Bien Entonces Lo primero que tienen que hacer Es decir El X cuadrado O sea El Acá El que tenga El mayor ¿Cierto? ¿Por cuánto hay que multiplicarlo Para que me dé 5X cubo ¿Sí? Entonces para que me dé 5X cubo Yo tengo que multiplicarlo Por 5X ¿Sí? Porque 5X por 5X cuadrado Me da 5X cubo Siempre tiene que dar ¿Sí? Entonces se multiplica Entonces el 5X Que está acá Se multiplica Con todo el denominador Y se coloca Acá bajito ¿Ya? Uno podría hacerlo mental Pero nosotros lo ponemos Bajito Porque no es como En antes Cuando hicimos El 7 dividido por 3 ¿Pero tú? ¿Ya? Entonces me queda 5X por X cuadrado Me queda 5X cubo ¿Sí? Tienen que quedar siempre acá Iguales 5X por menos 2X Menos 10X ¿Sí? Porque menos 2 por 5 Son menos 10 Y X por X Son X cuadrado ¿Sí? Y después 5X por 1 5X ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Rastamos Siempre se resta ¿Sí? Entonces se resta Lo puse ahí con azul Entonces al restar El signo de los de abajo Va a cambiar Va a quedar al revés ¿No es cierto? ¿Sí? Lo cambian al revés Y lo suben Entonces el resto 5X cubo Menos 5X cubo Será ¿Sí? Siempre se requiere Menos 12X Y abajo vale Más 5X ¿Sí? Pero como tiene un signo menos Menos 5X ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces me queda Menos 12X Menos 5X Menos 7X ¿Sí? Arriba no hay nada Con X cuadrado Abajo 5 con X cuadrado Entonces me queda Con el menos Más 10X cuadrado ¿Sí? Y arriba de 5 Menos 0 5 Ahí me queda El resultado de esta recta ¿Sí? Y siempre lo ordenamos Desde el grado mayor Al grado menor ¿Hasta ahí estamos ok? ¿Sí? Nuevamente Nos preguntamos Nuevamente miramos El primero acá El X cuadrado ¿Por cuánto te multiplicaron Para que me dé 10X cuadrado? Ah Por 10 Y nuevamente El 10 se multiplica Por todo el denominado Entonces me queda 10 por X cuadrado 10 por menos 2X Que son menos 20X Y 10 por 1 Y 10 por 1 Que son 10 ¿Sí? Y nuevamente Restamos Al restar Se van estos Se van en X ¿Ya? De hecho Cuando ya En la división Acá siempre me salgo Una constante ¿Sí? O sea algo sin X Hasta ahí Es donde queda la división ¿Sí? Entonces Eso va a ser Entonces me va a quedar Se restan Los X cuadrados Entonces me va a quedar Este menos Con el menos 20 Me va a quedar Más 20 Entonces me va a quedar Menos y 7 Más 20 Son 3X ¿Sí? Y después 5 menos 10 Son menos 5 ¿Sí? Entonces como el 3X Ya no puedo encontrar Un polinomio De tal forma Que lo multiplique Por X cuadrado Que me dé 3X Entonces eso sería El resto de la división ¿Sí? Y ahí queda El resultado es 5 La división esa es 5X más 10 Y el resto son 3X menos 5 ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora ¿Puedo repasar? ¿Sí? Pues repasen el video Entonces Si ven Acá puse lo más importante Que lleva la división ¿Ya? Que nos va a interesar siempre Es el resultado El resultado Y el resto ¿Ya? Entonces Nosotros ya hemos dicho Que Justamente cuando yo tenía P dividido por Q Igual a D Y da un resto ¿Cierto? Lo que está en el circulito ¿No estoy recordando eso? Si no se acuerdan Hacen esta operación Dicen Ah ¿Cómo se comprobará? Y sacan el tiro Entonces yo decía Que justamente P Es justamente Q por D Más C ¿No es cierto? ¿Sí? Y yo puedo dividir por Q Entonces puedo hacer Lo que yo quería P dividido por Q P dividido por Q Es nada más Al dividir este por Q Me queda el resultado Más el resto Partido por Q Lo voy a dividir este por Q Lo voy a hacer con el ejemplo Y ahora 5 Y Q Menos 12X Más 5 Yo lo estoy dividiendo por X cuadrado 2X más 1 2X más 1 ¿Cierto? Esa es la división que estamos haciendo ¿Cuál es la división? ¿La terminó? Esa es la división Ya Esa división ¿Cuánto nos dio el resultado? 5X más 10 Entonces se vuelve a dividir como 5X más 10 Más el resto 3X menos 5 Pero el resto queda dividido por Q ¿Cuál sería Q? Sí, sí X cuadrado Menos 12X Porque esa va a ser la forma de trabajar estos polinomios Esta división ¿Sí? Y de hecho esto Lo que vamos a trabajar La otra clase Que vamos a hacer las fracciones parciales Ah, ok Hay que volver a dividir No, no se puede dividir ahí ¿Por qué? Porque arriba fíjese De grabo 1 Y abajo de grabo 2 ¿Se puede invertir? No 7 dividido por 3 ¿Es lo mismo que 3 dividido por 7? No No, por eso No se puede invertir Pero lo voy a invertir Lo voy a invertir Ya ¿Y 6 parciales por 7? Parciales, sí Eso lo voy a ver en la otra clase Ya Hasta el momento Lo que me interesa Es que se van a dividir A otro ejercicio ¿Sí? Ya vamos a hacer otro ejercicio más ¿Ya? ¿Ya? Esto también se ocupa Con otros cursos subrayores Después Esta forma de dividir Por todas las fracciones parciales ¿Ya? ¿Y eso que ahí no va? Sí, ahí no va En realidad me interesa la división ¿Ah? Sí ¿Cómo plantearlo? Exactamente ¿Puedo ver por qué tenemos que plantearlo así? Fíjense Una cosa ¿Qué pasa si la división es exacta? ¿Cuánto es el resto? Cero Cero Y si el resto vale cero Desavalece eso Y me queda que B Es Q por D No Entonces ahí tenemos una forma de factorizar ¿Sí? Y eso es lo que vamos a buscar más adelante ¿Sí? Vamos a buscar división exacta En realidad ¿Y esto es la vida? ¿Para qué sirve? Allá en los ceros de un polinomio Todo Ejemplo En lo máximo En lo máximo ¿En serio? ¿Pero para qué sirve? Acá vamos Lo que hace es que los polinomios Por qué problema Se modelan mediante lo que se llama una función Que tenemos el seno El seno Y varias funciones más ¿Sí? Entonces Gracias a un matemático que se llama Taylor Todas las funciones se pueden modelar mediante polinomio ¿Sí? De hecho la calculadora No es el seno que está calculando usted Debo estar calculando un polinomio ¿Sí? Que es un polinomio de grado bien alto Digamos Entonces todos esos cálculos lo hace mediante polinomio Y el polinomio es súper fácil de reemplazar Porque yo digo ¿Cuánto vale si fuera p Igual a x cubo Menos 12x más 5? Soñamos que eso sería el seno de alto ¿Sí? ¿Cuánto vale el seno de pi? A ver Sería 5 por pi al cubo Menos 12 por pi más 5 Y es fácil de calcular ¿Sí? Más que pillar el seno de ese ¿Sí? Porque es reemplazarnos ¿No es cierto? Entonces esa es la mayor utilidad Por eso está importante el polinomio Y tiene muchas propiedades ¿Sí? Y si yo quiero hacer un modelamiento Modelo de vibraciones Cosas así ¿Cierto? O cualquier cosa Realmente son polinomios que son Que son afectados digamos Acá tenemos otra división Pero fíjense que acá hay constantes Que no se han encontrado ¿Sí o no? ¿Cuál es la división? Dice P de X Que es X a la cuarta Menos 5X al cubo Más A por X cuadrado Que no sabemos cuánto vale A Más B por X Menos 1 Al dividirlo por X más 1 ¿El resto cuánto da? 4 ¿Sí o no? Y al dividirlo por X más 2 O sea X a la cuarta Menos 5X al cubo Más AX cuadrado Más BX menos 1 Al dividirlo por X menos 2 ¿El resto cuánto da? 2 Entonces si ven Yo tengo ahí dos ecuaciones Tengo dos ecuaciones Eso me va a generar una ecuación Y eso me va a dar otra ecuación Y me va a permitir encontrar Tanto el A Y el B ¿Sí? Entonces yo podría hacer La división de esta Tal como decimos recién Por ejemplo acá Vamos a tomar el primero Ya Empecemos a hacer esa adhesión ¿Cómo empezamos la adhesión? Usted me dice X cubo Ya X por cuánto la te voy a multiplicar Para que me dé X a la cuarta ¿No es cierto? X cubo Muy bien X al cubo Ya Después ¿Qué hago? X a la cuarta Por X más 1 ¿No es cierto? X cubo Por X más 1 ¿No es cierto? Entonces me va a quedar acá X a la cuarta Más X al cubo ¿No es cierto? Y luego ¿Qué hago? Cerro de esto Al restarlo ¿Qué me quedaría? ¿Qué pasa con lo de aquí a la cuarta? O sea Lo de aquí a la cuarta ¿No es cierto? ¿Ya? Y después X cubo con X cubo Se restan ¿No es cierto? ¿Me quería? Menos 6X cubo Perfecto Después Lo de X cuadrado con X cuadrado Más AX cuadrado Más BX Menos 1 ¿Cierto? ¿Sí? Ya ¿Qué es lo que sigue? Se multiplicó ahora por Menos 6X cuadrado ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con X? ¿Qué es lo que pasa con X? ¿Por qué se tiene que simplificar? Sí, porque digo El X ¿Por cuánto lo multiplico? Para que me dé Menos 6X al cubo Y te voy a obtener la labor Menos 6X cuadrado ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces al multiplicar El menos 6X cuadrado Por el X más ¿O no? ¿Qué me va a quedar? Menos 6X al cubo Porque hemos logrado por X Me da X al cubo Y menos 6X cuadrado ¿Cierto? ¿Y después qué hago? Lo borré ¿Sí? ¿Sí? Se va a menos A Se va al X al cubo ¿Sí? Y después de términos semejantes Menos X Me queda AX cuadrado Y acá me va a quedar Más 6 ¿No es cierto? Sí Entonces me va a quedar A más 6 Por el X cuadrado Más BX Menos Sigamos dividiendo ¿Por cuánto? A más 6X cuadrado O sea por X ¿Solamente por este? Sí Yo diría por A más 6 más X Eso bien Por X ¿Sí? Porque A más 6 Por X Por X Me va a quedar A más 6X cuadrado Por 1 Me va a quedar A más 6 Por X ¿No es cierto? ¿Sí? Y después La misma historia Restamos Al restar Se van eso Acá quedan con X 6X No, perdón BX Más eso Me va a quedar B Como estoy restando Me va a quedar Menos A Menos 6 Todo eso por X Y menos 1 Lo que se lo tiene es A más 6 A más 6 Sí ¿Lo saben muy bien? ¿Sí? Y finalmente ¿Por cuánto multiplico Que me dé eso? A ver ¿Cuánto está ahí? Por B menos A Menos 6 Menos 6 Gracias Vamos a multiplicarlo por eso Me va a quedar B Menos A Menos 6 Por X Vamos a multiplicarlo por 1 Me va a quedar Más B Menos A Menos 6 ¿No es cierto? Restamos Serán la direza Menos B Y me queda A Menos B Sí Me va a quedar Menos B Más A O sea Voy a ponerle A menos B ¿Ya? Más 6 Y menos 1 Sería más 5 ¿Y esto qué sería? El resto El resto Entonces ahí sacamos el resto Y esto acuérdense que era el resto Era igual a Según nuestro problema A 4 ¿Sí? O sea Vamos a tener que A menos B Más 5 Es igual a 4 Y ahí tenemos una ecuación ¿Se puede sacar la ecuación? ¿Ah? ¿Se puede sacar la ecuación? Por eso Que lo que hace es que necesitamos dos ecuaciones La otra ecuación ¿Dónde la vamos a tener? Pues falta hacer esta de acá ¿Se puede sacar la ecuación? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Igualar? ¿Sacarlo? ¿Qué se están haciendo? Por eso Pero tenemos que sacar el resto De cada división ¿Ya? Entonces Imagínense que acá Fuera un equileado a 10 Es un equileado a 4 Miren 1, 2, 3, 4 Si un equileado a 5 1, 2, 3, 4 y 5 ¿Sí? Si fuera un equileado a 10 Habría que hacerlo 10 veces este pagazo Ahí medio tedioso Y todo eso ¿Sí? Pero Vamos a hacer la parte más importante De hoy día Que esta división La vamos a hacer por un método Que se llama El método de Rofín ¿En qué consiste el método de Rofín? Primero hay una condición Tiene que haber una división ¿Sí? Ahí hay una división ¿Cierto? Pero el denominador Tiene que ser de grado 1 Si no es de grado 1 No se puede aplicar perfecto ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? Sí O sea, el X tiene que estar viniendo a 1 Si está viniendo a 1 No se puede ocupar ¿Sí? Solamente De grado 1 Solamente de grado 1 ¿Ya? Eso es importante ¿Ya? ¿Perfecto? Ya ¿Y qué consiste el método de Rofín? No anoten nada Pongan atención Porque esta es la parte Más importante ¿Cero? ¿En qué consiste el método de Rofín? Entonces Esto Va a salvar su vida Diga De verdad Ya Entonces Yo miro El numerador ¿Sí? Y el numerador De grado En este caso 4 ¿Cuánto coeficiente tiene? 4 3 ¿Cuánto? 4,1 4,1 5 Muy bien ¿Sí? Me está aplicando el dedo entonces Ya 5,1 Perdón 5 4,1 Que son 5 ¿Sí? Entonces ¿Cuántos coeficientes tiene? 5 ¿Sí? Entonces tiene El a sub 5 El a sub 6 A sub 4 A sub 3 A sub 2 A sub 1 Y a sub 0 Alguien me puede indicar Los coeficientes de eso Empieza el a sub 4 El a sub 5 ¿Cuánto sería? 0 Pero empieza el a sub 4 Ah perdón El a sub 4 Gracias Creo que son 5 Muchas gracias Ya ¿Cuál sería el a sub 4? 1 1 Muy bien El a sub 3 5 El a sub 2 A A Muy bien El a sub 1 B Y el a sub 0 Menos 1 Menos 1 ¿Sí? Ya Está fácil ¿cierto? Ya De acá Vamos a resolver Esta que está acá Vamos a decir X más 1 Igual 0 ¿Cuánto da el resultado de eso? X Menos 1 ¿Este se me lo va a igualar a 0 al deliminado? Menos 1 ¿El X cuánto vale? Menos 1 Menos 1 ¿Sí? Y eso lo vamos a colocar acá Entonces vamos a decir X igual a menos 1 ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ya Y ahora empezamos a usar el método de Ruy Recuerden eso sí Que siempre se puede hacer Siempre que el denominador sea de grado 1 Si no es de grado 1 No es 5 ¿Sí? Ya Entonces el primer coeficiente vale 1 Y el primer coeficiente siempre se baja ¿Sí? Siempre se baja Se abre un 2 Se baja 2 ¿Sí? Y después ese coeficiente se multiplica acá Con esto que vamos a llamar de raíz Entonces me di a 1 por menos 1 ¿Cuánto me di a? Menos 1 Menos 1 Y sumamos Al sumar acá ¿Cuánto me da? 6 Menos 6 Menos 6 Menos 6 lo multiplico por? Menos 1 Menos 1 ¿Cuánto me da? Más 6 Más 6 Perfecto Sumamos 6 ¿Cuánto me da? 6 más 6 más ¿Ya? 6 más A Multiplicado por? Menos 1 Menos 6 menos A Menos 6 menos A ¿Sí? 6 más A lo multiplico por menos 1 ¿Cuánto me da? 6 por menos 1 Menos 6 Y A por menos 1 Menos A Sumamos ¿Cuánto me da? Menos 6 menos A Más B B ¿No es cierto? Menos 6 menos A ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Lo multiplico por menos 1 Lo multiplico por menos 1 Y lo multiplico por menos 1 Menos B Más 6 más A Menos B Más 6 Más 6 Más A Más A ¿Sí? Muy apretado y entonces vamos a traer un poquito Y acá entonces me dijimos que el multiplico por menos 1 Me queda Menos B Más 6 más A Más 6 Más A ¿Y ahí cuánto me da la suma? B menos 6 menos A ¿Cuánto? B menos 6 menos A Menos B ¿Por qué estoy sumando? Sí 6 menos 1 Más 5 Sí Y más A ¿No es cierto? ¿Sí? Ya Y resulta Que esto que está acá al final Es el resto Antí no me da el resto de la división Y esto que está acá Es el resultado de la división ¿Sí? Más bien los coeficientes de los resultados Pero baja un grado Si era de grado 4 Baja la grado a 3 Entonces ¿Qué me va a quedar? 1 por X al cubo Menos 6 Por X cuadrado Más 6 más A Por X ¿Por qué baja el grado? 3, 2, 1 Y más B menos 6 Menos A Por X le hago 0 Que sería la contacta Ese sería el resultado Entonces me entrega el resultado En dos líneas Que miren Miren la anterior X al cubo Menos 6 X cuadrado Más A Más B Más 6 Por X B menos A Más 6 El mismo resultado Y el resto A menos B Más 5 El resto A menos B Más 5 Entonces lo entrega Exactamente Solamente Cuando terminó Ahora es de grado 1 ¿Se entendió? A ver Apliquen Rufini Para el otro Caso Másých Más 5 Más 6 Aw Ton Jamuk Más 5 Há Más 6 Más 6 Gracias. Fíjense, acá el resto ¿cuánto dio? A menos B más 5 ¿Sí? Entonces, en la primera En la primera dio A menos B Más 5 Que era el resto Y tenía que ser igual a 4 O sea, ya tengo una ecuación Aplico ahora Ruffini para esto Y me va a salir La otra ecuación Me va a encontrar la solución ¿Cómo era entonces Ruffini? ¿Qué había que poner primero? A sub 4 Claro, los coeficientes, ¿cierto? Entonces, el A sub 4 A sub 3 A sub 2 A sub 1 A sub 0 A sub 4 A sub 4 B y menos 1 B y menos 1 B y menos 1 ¿De cuál está haciendo el segundo? ¿De este o el segundo? ¿De este o el segundo? ¿De este o el segundo? Sí, estamos haciendo el segundo Sí, el primero ya lo hicimos recién ¿Sí? Lo primero que hicimos recién Está listo Este está ok Entonces, ahora vamos a hacer este ¿Sí? Ya Después ponemos acá X igual a 2 A 2 ¿Por qué? Porque se hacen 0 en 2 ¿Cierto? Hay que decir Ah, este, ¿cuándo vale 0? ¿Cuándo vale 0? Cuando el X vale 2 ¿Cierto? No se nota ¿Cierto? No se nota Metemos el color ¿Cierto? 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 Entonces ahí tenemos el Cuando vale cero Y luego Se baja el uno Ya Ustedes me dicen que va ¿Cuándo me dice? Se sigue A ver ¿Qué me va diciendo? ¿No se baja el uno? ¿Bajamos el uno? ¿Ya? ¿Y después? Se multiplico por 2 Por la raíz que sería 2 ¿Qué hacemos después? Menos 3 ¿Ya? ¿Y después por? Me da Menos 6 Más 3 No, menos 5 menos 2 Ah, no, menos 3 está bien Menos 3 Menos 5 más 2 o menos 3 Menos 3 por 2 o menos 6 ¿Ya? Sumamos acá y me da A menos 6 A menos 6 Por 2 Por 2 ¿Cuánto me da? 2A Menos 12 ¿Sí? ¿No es cierto? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo así? 2A 2A menos 12 ¿Sí? ¿Sí? Sumamos Para sumar ¿Qué me da? 2A Menos 12 Menos 12 Más B Más B Vamos a correr un poquito más para allá ¿No? ¿Para yo no puedo hacer eso más para? ¿Qué puede, puede, no? ¿Qué va a hablar? ¿Sí? Y esta es la parte importante Lo que acá me da es el resto ¿No es cierto? El resto de la edición Entonces acá ¿Qué me queda? 4A Perfecto Esto le hubo 2 Menos 24 Más 2B ¿Sí? Porque B por 2 son 2B Y después sumamos Y me voy a quedar 4A Más 2B Y menos 24 Menos 1 Serían Menos 25 Y ahí ya Sacamos la otra Ecuación Que va a quedar Que 4A Más 2B Menos 25 Esto es el resto Tiene que ser igual a 2 Y eso igual a Junto a estas dos ecuaciones Y encuentro A y B En el sistema de raciones Estimianas ¿Sí? ¿Cómo juntan los números? La primera La primera O A menos B Más 5 ¿Cómo sumó eso? ¿Cómo sumó eso? ¿Cómo sumó eso? No se puede despejar Por eso despeja Por ejemplo Despeja el A acá Y lo reemplaza acá ¿Sí? O multiplica por ciertos factores arriba O puede ser el método de ¿Cómo sabe? De igualación De igualación Substitución Reducción Y lo que usted quiera Para resolver Pero ¿Cómo sumó El menos 1 Más 4A Menos 24B Menos 24 más 2B ¿No cambié el signo? ¿Dónde? ¿Puedo guiar el resto? En el A sub 0 Acá ¿4A? Sí Pero menos 1 ¿Por qué menos 1? No, pues si el menos 1 Solo está con el menos 24 ¿No? Solo eso Sí, bueno Si termina semejante Estábamos